¿Cuál fue el cambio del primero al segundo tiempo? Presionaron más, tuvieron más la pelota y complicaron a Boca y no lo dejaron llegar. Sí, era tratar de taparlo a De Rossi, que era el que lanzaba, el que iniciaba la jugada. Por eso tratamos de apretarlos un poquito más para agarrar la pelota más rápido nosotros. ¿Y con este resultado? Sí, sí, podría pasar cualquier cosa. Nosotros vinimos a plantear nuestro juego, lo trabajamos durante toda la semana. Y bueno, llegamos a los penales y lo ganamos. Brian, ¿3 en el festejo, en una foto que se viralizó? ¿Te reís? Sí, sí, hubo, hubo porque mi hermano me lo pidió, mi hermano me lo pidió. Y nada, era un partido muy especial para mí, porque somos de hincha de River en mi familia. Y bueno, pero nada, ya está, ya quedo ahí. Brian, ¿qué les dijo Carlos en el entretiempo para cambiar la actitud? Nada, nada, era eso, apretarlo un poco más, tapar la salida de ellos, saltear un poquito las líneas y nada, cuando agarrábamos la pelota salirle rápido. La del gol de Erosi, ¿cómo la analizás ya habiendo ganado? Y era mi marca, era mi marca justamente. Y bueno, nada, sentí un empujón. Después en el área también me lo dijo él, me lo dijo, fue FAO, ¿no? Me dice, y le digo, sí, pasa que eso vos no te lo van a cobrar, le digo. Así que bueno, pero que doy. Sí, 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 me dice, acá en Argentina eso no se cobra, ya está pillo de todo. Así que gracias, Brian.